Hola que tal amigos, somos el Combo Revelación Y queremos enviar un saludo para Pablo Zarate de espectáculos La Soledad Aquí tienes los teléfonos, aquí abajo están los teléfonos Puedes contactar al Combo Revelación con ellos En espectáculos La Soledad Desde un evento particular, son masivos Comunícate, somos el Combo Revelación